No desafina siempre la vista pura, bello puerto de mar mi buena aventura No desafina siempre la vista pura, bello puerto precioso y triunfado por el mar Bello puerto precioso y triunfado por el mar Tu mañana es otra bella, ticara como el cristal Tu mañana es otra bella, ticara como el cristal 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 Ticara como el cristal